Está de vuelta el mercado campesino virtual, en el que usted podrá realizar sus compras y recibir su pedido a la puerta de su casa con productos garantizados para su consumo. El director de UMATA entrega detalles acerca de esta actividad cumplirse en las próximas fechas. Comunidad de Arranca Bermeja, vuelve al mercado campesino virtual en su sexta versión este domingo 5 de julio. Volvemos con excelentes productos y productos de calidad traídos desde el campo a la puerta de su casa. Recuerden que participar es muy fácil, encontramos una lista de productos y precios en las redes sociales de la alcaldía distrital y a través de la línea WhatsApp 311-490-3177 podrán realizar sus pedidos. Hacen sus pedidos hasta el día viernes a las 6 de la tarde y posteriormente el día domingo llegará a la comodidad de su casa estos productos que repito son de excelente calidad. Ingresando a las redes sociales de la alcaldía usted podrá conocer la lista de los productos disponibles y precios para comprar de manera inmediata. Sigamos apoyando a nuestros campesinos, sigamos apoyando esta iniciativa para nuestros productores agropecuarios, sigamos dinamizando la economía campesina y sigamos abriéndole campo al campo. Tenga en cuenta las fechas de hacer sus pedidos y asimismo el día en que recibirá su encargo desde la comodidad de su vivienda. Recuerde que con su compra está apoyando la iniciativa de los productores agropecuarios.